... Hola, hola, Fernando Palomo con ustedes y como siempre el placer de trabajar al lado del matador Mario Alberto Kempes Borracha, Fernando, estoy ansioso para que empiece este partido ya Se acerca y crea peligro, se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡El pipí de golín! ¡Gol! ¡Ha quitado el primer gol del partido! ¡Arranca nuevamente el partido! ¡1 a 0! John Terry Eden Hazard Veranislav Ivanovich Vamos a esperar por la decisión del árbitro Esto apenas comienza y ya le muestran amarilla Para que después digan que los árbitros no sacan enseguida las tarjetas Por ahora se imponen los de atrás Ángel Di María Mario, un datito histórico de este... Chelsea A ver Vos sabés que ganaron... A ver si la consigue Espectacular disparo ¡Gol! ¡Coloso! Oscar Gary Catefield Granislav Ivanovich La tiene Ramírez Esa pelota regresa Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Le pegue su zapato! ¡Y está! ¡Gol! ¡Qué buen servicio! Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. La juegan mal y regalan la pelota. Ángel Di María. Balón para Karim Benzema. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. A Spili Kuita. ¡Entra el jugador y quizá tenga una! ¡Buen pase! ¡Lo han parado en cinco! Balón para Karim Benzema. Es un pase que crea una gran oportunidad. ¡Ahí la tiene para meter todo! ¡Cállate Kuit! ¡Y entra! ¡Gol! ¡He de pasar! ¡Segmin referir! ¡Tiro libre! ¡Tiro libre! ¡Tiro libre! ¡Sin pensarlo de volea! El árbitro que nos dice, descanso. Levantamos, estiramos las piernitas. 3 a 1 el resultado. Ha comenzado la segunda parte del partido. Samuel Eto'o. Oscar, se están adueñando de la redonda. Bien, así se ejecuta. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Viva! 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 Oscar, se están adueñando de la redonda. Toca rápido y bien. ¡Y le va a pegar! ¡Pega en el polo! ¡Pega en el polo! ¿Y tiene Ramírez? Oscar, para él, la número 5. ¡Se abre! ¡Calle con un bombazo que se queda en las manos del arquero! ¡Un córner para prolongar el ataque! El técnico que quiere modificar el trámite de este partido, también se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Va el disparo! ¡Pierde el balón! ¡Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión! ¡Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión! ¡Y Alonso! ¡Vio el arquero mal parado y la quiso picar! ¡Qué mal le pegó! ¡El resultado de estar bien parado, intercepta el balón! ¡Cada uno peleando por la pelota! ¡Ángel Di María! ¡Balón para Karim Benzema! ¡Ahora está buscando apoyo con la pelota Carvajal! ¡Cómo mueven ese varón es que esta geometría hay en el fútbol! ¡Le quedan pocas fichas por mover! ¡Ahora lo hace desde el banco! ¡Pierden la pelota! ¡Por el centro puede tocar! ¡Lo tiene! ¡Es para pegarle! ¡Con la pelota Carvajal! ¡Se la han robado fácil! ¡Que le traigan una limosina por favor! ¡Con qué clase la jugó! ¡Cuánta elegancia para jugar! ¡Este se nota que aprendió a jugar desde pequeño! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Esta vez se queda con la pelota! ¡Volta! 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 Dos victorias consecutivas están en muy buen momento! A ver cuánto tiempo logran mantener esta racha Nuevamente Mario, muchas gracias por acompañarnos